¿Qué tal? Les saludamos con gusto, Joel Juárez, Valeria Ferreira. El día de hoy nos encontramos con Edwin y Alba, dos talentos que estarán participando en más que música, Valeria. Así es Joel, un privilegio estar con estos muchachos. ¿Y por qué no nos cuentan cómo fue que descubrieron este talento de quizás cantar, tocar algún instrumento? ¿Cómo fue que se empujaron a esto de la música? Pues a mí me inculcó siempre mi mamá el ir a la iglesia y estar participando con los niños desde muy pequeña y ella siempre me metía en los coros con los niños y en dramas en los que tuviera que cantar y ya conforme fue pasando el tiempo pues me fue llamando la atención, me fue gustando mucho y ya en todo lo que tuviera que ver con música yo ya quería estar participando y he estado con el paso del tiempo, he estado aprendiendo un poco más. También instrumentos en la iglesia me he estado involucrando para poder aprender cada vez más y pues gracias a Dios ahorita ya estoy cantando así pues no como antes pero sí ya un poco mejor. Igual pues desde pequeño me inculcaron mucho lo que es estar en algunas actividades como artísticas o deportivas y pues más que nada me desarrollé en lo que es el canto y ya más adelante tenía 10 años cuando aprendí a tocar guitarra y pues más adelante también me integré a una congregación y ahí fue cuando ya desarrollé más lo que era el talento o el don que Dios me dio y pues ahí estamos ahorita dirijo la alabanza con los jóvenes y a veces en las reuniones generales y pues no más. Muy bien, Edwin detrás de cámaras nos comentaste que tú tienes unas canciones escritas, cuéntanos un poco más sobre esto, en qué te inspiras para componer tus canciones y si tienes algún proyecto en mente. Sí, efectivamente tengo algunas canciones que ya están registradas y pues más que nada me inspiro en Dios y en la palabra, es más que nada en momentos cuando ando estresado, triste y cuando me llega la inspiración, pero también hay momentos en los que de felicidad entonces puedo escribir y fluir y siento que Dios me va dando más palabra para que pueda darse esa canción y esas letras. Chicos, esta sería su primera vez participando en Más Que Música, cuéntenos cómo se sienten. Pues yo la verdad me siento muy nerviosa y a la vez emocionada, nerviosa porque es la primera vez que participo en un evento como este y pues he escuchado muchos de los demás grupos que van a cantar, que van a tocar y la verdad estoy admirada de tanto talento que hay en Tecate y de los dones que Dios ha dado y pues sí me siento nerviosa y muy emocionada porque ya llegue el evento. Pues muy expectante en lo que va a pasar, en lo que va a pasar esa noche o en esa tarde, yo pienso que pues se van a dar a conocer muchos talentos que son de aquí, de la localidad de Tecate y creo que pues Dios se está moviendo en esto y pues a darle con todo. Nos despedimos, no sin antes de escuchar un pequeño fragmento de una canción que nos compartieran, ¿qué les parece muchachos? Claro que sí. Mi juez y mi abogado, sufriste en la cruz, me has perdonado. Sí. Bajaste a la finie en gloria y poder, te levantaste. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es Creo que resucitaste, que nos levantarás Creo en el nombre de Jesucristo Creo en ti, Jesús Creo que tú vivo estás Creo que Jesús es el Señor Creo en la vida eterna, creo en la comunión Creo que tu pueblo es uno, creo en tu iglesia, Dios Creo que resucitaremos y en gloria volverás Creo en el nombre de Jesucristo Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es Creo que resucitaste, que nos levantarás Creo en el nombre de Jesucristo Creo en el nombre de Jesucristo Hola, mi nombre es Alba Y yo soy Edwin Y este 25 de abril Te queremos invitar a Más que Música 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 No es más que Música 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 Gracias por ver el video.